En las oficinas de la FELCC realizaron la misa de nueve días para las personas que perdieron la vida durante el atraco a la joyería. Querido Coqui, señora Lorena, tus camaradas y amigos pedimos con seda la resignación a sus familias. Disfruten del cielo que ahí están porque seguro estamos que en este preciso instante se encuentran en los brazos de Dios. Y a decirles de Jesucristo, multiaetum sunt vocati paesi vero electi, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Nuestro lema es bien claro, ¿no? Guardia fiel que te importa la vida, ese humano te mata el deber. Y es así, solamente decirle que estamos congojados, seguimos con este dolor. Pero al mismo tiempo también con fuerzas para seguir adelante y seguir trabajando por nuestro departamento. Son daños colatoriales que se dieron en ese momento y lo que queda aquí para adelante es seguir trabajando.